Música Las votaciones ciudadanas del plan de participación consiguen la movilización de más de 600 vecinos de todo el municipio de Casares en estas segundas votaciones organizadas por el Ayuntamiento para priorizar la inversión municipal en infraestructuras. Los vecinos de cada núcleo urbano tenían que elegir una obra sobre una propuesta de tres. Las obras contaban con un presupuesto municipal de 200.000 euros. En las votaciones ha participado el 14% de la población llamada a las urnas, es decir, todos los residentes mayores de 12 años. La mayoría de los votos se emitía en el casco histórico, concretamente un 62%, seguido por Secadero con un 27% de las votaciones y La Costa con un 11% de las papeletas. Pues me parece una iniciativa perfecta porque le da la oportunidad a la gente, a la gente del pueblo a votar lo que ellos realmente necesitan. Otras veces se hace únicamente desde el Ayuntamiento, desde la Corporación y esto lo que hace es que le da la oportunidad a todo el mundo a votar y a opinar sobre las mejoras que quieren en el pueblo. Así que me parece una iniciativa perfecta. Bueno, pues desde el Ayuntamiento que hemos hecho esta propuesta de participación hacia los vecinos, pues la verdad que nos sentimos muy satisfechos. Han acudido muchísimo de nuestros vecinos aquí en el núcleo de Casares, tanto en Casares Costa como en el Secadero. Por lo tanto, aquí ahora mismo tenemos casi unos 300 votos, teniendo en cuenta que todavía nos queda toda la tarde. Por lo tanto, valorarlo muy positivamente como los vecinos están volcando hacia la participación y hacia dirigir un poco donde quiere que vaya su pueblo en colaboración con ellos. La obra más votada en el casco histórico ha sido la mejora de la espileta, con 199 votos, frente a las 149 papeletas de la mejora del acceso por la carrera y las 25 del circuito de bicicletas y patines del Polideportivo. Los vecinos de Secadero han elegido el camino peatonal El Papudo, que consigue 91 votos frente a los 51 de la pergola de la entrada al Colegio de los Almentos y los 20 del cerramiento del Parque Biosaludable. En Casares Costa las votaciones se repartieron por urbanizaciones. Marina y Bahía de Casares fueron las zonas donde se alcanzó una mayor participación. En Marina salió elegida con 16 votos la construcción de recintos de contenedores no soterrados y en Bahía de Casares empataron la dotación de aparcamientos y la isla de contenedores. Me parece una propuesta bastante interesante porque así los vecinos de la urbanización de Marina de Casares y en general de todo Casares podemos opinar acerca de los problemas que tenemos o de las mejoras que queremos realizar. Gracias por ver el video.